¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? Estamos acostumbrados, digamos, al lenguaje jurídico, a los reclamos por acciones judiciales o por procesos determinados. ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? ¿Qué es la definición de reclamos por un rumbo? A ver si entendí bien Si a los medios de comunicación Les ha Impactado esta marcha ¿Sería así? ¿Cómo? O lo transmiten con la importancia que Si los medios de comunicación lo están transmitiendo Con la importancia que la sociedad Le está otorgando Ah Bueno yo creo que la marcha Fue tan contundente No solamente En cuanto al número De participantes Si se ha hecho un cálculo No sé Más de 10.000 personas Realmente desbordó Desbordó las plazas Que fue la Plaza Lavalle Se vende al Palacio de Justicia Porque no solo Se veían estas organizaciones Que se dio mucha gente suelta Muchos ciudadanos Este Que no tenía No estaban en los colectivos Estas organizaciones Y que se autoconvocó ¿No? También O sea La marcha no tuvo Y esto es algo que se analizó Posteriormente La marcha no tuvo Una preparación Y una Propaganda Digamos Por Los canales Comunicacionales Digamos Hegemónicos Prácticamente Hubo muy pocos Canales de televisión Que lo pasaron Y si lo pasaron Fue bastante recortado Creo que lo que Este Había obviamente Una Intencionalidad Esto que nosotros Llamamos El Lofer Que no es más Que una Mecanismo O una Combinación De Los medios Hegemónicos De comunicación Con los Medios Hegemónicos Que existen Entre Tanto la política Como el poder judicial O sea Como que son Tres papas Que se necesitan Para el armado De determinados Este Operativos Y acá Lo que sucedió Es que bueno Como Esta convocatoria Más que nada Fue A través De las redes sociales A través De los organismos Fue muy Lo que nosotros Decimos Boca a boca ¿No? Y sin embargo Tuve un éxito Tanto En Capital Como lo que Pudimos ver A través De las redes sociales En todas Las provincias Porque además Es una marcha Federal Y Es como que Nos quedamos Muy asombrados De La fuerza ¿No? Que tuvo La convocatoria Por supuesto Que lo sabemos Que los sindicatos Lo que dije antes ¿No? Son Quienes más Están acostumbrados Ir a una plaza Estresarse Que a la ciudadanía Le cuesta más Esto ¿No? Y mucho más En pandemia Y eso Es un aspecto Que también Estuvo presente ¿No? Que tanto tiempo Estuvimos con restricciones Que bueno Era como una Primera Convocatoria Amplia Y bueno Mucha gente También estaba Con miedo ¿No? O directamente Estaba Con coronavirus Y no podía Concurrir Pero sin embargo Desbordé Todos los cálculos Que se habían Más o menos Tenido en cuenta ¿No? Entonces Bueno Nos llega A reflexionar Que A pesar También De lo que vos decís ¿No? De este Ocultamiento De esta Eh Eh Querer opacar Esta No darle Significado ¿No? No darle Bueno Como una marcha Más Eh Y sin embargo Yo creo que Fue Desbordó Todo Y bueno No Este No se pudo Publicar ¿No? Creo que la fuerza Que tienen ahora Las redes sociales Eh Bueno En las radios Es bastante Eh Tuve mucha repercusión Eh Por lo menos Muchas radios Que son Como ustedes ¿No? Más este Martina Perdóname Martina Eh Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Eh Buenas tardes Soy Marcela Concerniani ¿Cómo estás? Eh Estaba Estoy Estoy siguiendo Este planteo Tuyo Y Te quería Te interrumpo Porque te quería Hacer una pregunta En espejo Pero al revés En espejo invertido A ver Coincido con que El Eh Como No se ha podido tapar Lo que es Una Una realidad Que Distintos sectores De la sociedad Eh Han comprendido Como central La necesidad De justicia De una justicia Eh Digamos Legítima Una justicia No Democrática Democrática Entonces No sería Este Eh Viendo Juzgando Juzgando La La El Gran Eh La gran respuesta Que se Que se pudo observar Eh La ciudad de Buenos Aires Y en tantas provincias Del país Que se han movilizado El primero de febrero No sería importante Eh Pensar En promover Tal vez Un Una Reforma Digamos Eh Al estilo de lo que fue La ley de medios Que se empieza a Empiece a debatir La La reforma de la justicia En universidades Que se Que se Empiece a presentar Proyectos Y propuestas Que se Que se Debatan en los distintos Ámbitos Que son tan variados Porque Es claro Que Esta Esta justicia Y después te voy a preguntar Sobre la mesa judicial Donde vos sos Eh Bueno Has sido Víctor De la misma Eh La La mesa judicial No fue solamente Hacia Hacia un sector Ha Abarcado Gremialistas Militantes Populares Eh Exfuncionarios Políticos Empresarios Que no les gustaban Eh Sus posiciones O bueno Por distintos motivos Entonces También acá También acá Sería una explicación De De por qué Esto Esto Concentra Tanto el interés De tantos sectores Tan diversos Claro Y Por supuesto Que Dado Digamos Esta fue Una primer marcha En este contexto Tan particular Eh Y por supuesto Las organizaciones Y ahora que se vio Eh Sus resultados Eh Siempre se dijo Esto es un comienzo ¿No? Y es un La formación De un colectivo Que A partir de ahora Eh Va a estar Organizado Y en alerta ¿No? Eh Como cuando fue Ni una menos Digo yo Bueno Que fue para un aspecto especial Que por supuesto Acá también está integrado Porque La falta de perspectiva De género En el poder judicial Está bastante también Instalada ¿No? Entonces Eh 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 Tanto los organizadores Como Todos Los ciudadanos Interesados En este En esta Democratización De la justicia Eh Están pidiendo Obviamente Que Esto tenga Hacia el futuro O sea Que no haya sido En vano ¿No? Como que bueno Cerramos la plaza Y no Hacemos más nada Queremos que Tenga efectos Concretos Eh Que yo Pienso Que ya Empezaron A Producirse Y Y si Establecer Como tema Así como Yo que Pertenez Seis secretaria De justicia Legítima Eh Para nosotros Es Que este año Cumple diez años Eh Para nosotros Es un tema Permanente De reflexión De actividad De cómo acercar La justicia A la gente De cómo Este Hacer que Eh Transformar A este Poder judicial Que vemos Eh Todavía más Elitista Y bueno Obviamente Eh Nos llevó A estas Organizaciones A De acuerdo A este resultado A Eh Empezar a pensar Nuevos caminos De acción Y como decís Eh No Solamente En el Poder judicial Porque el Poder judicial Es uno De los Poderes Del estado ¿No? El Poder Ejecutivo Acá También Está mirando Y bien Eh Fue una promesa Del presidente De la nación Eh Cambiar O reformar Y lo dijo Muchas veces Que en eso Coincidimos Eh Y formó Comisiones Que se discutieron Como voy a decir Con la ley Como la ley El medio Medio de comunicación Creó Esas Este Comisiones La que se llamó La comisión Con Beraldi Eh Que se discutió Ampliamente Desde Desde sectores Diversos Porque aparte Fueron Juristas De renombre Y Y además De plural ¿No? No fue Solamente No fueron Solamente Kirchneristas Y pudieron Todos opinar Pensar De derecho Y Y ellas Hicieron Conclusiones Además Eh Nosotros Como justicia Legítima Hicimos Una actividad Que Eh Los protagonistas Varios de los Protagonistas Tinieron Y nos contaron Cuales Fueron Las conclusiones Que Que Reformas Eh Proponían Y luego Y además De esa comisión Eh El presidente También Eh Instaló el tema En el Senado Y ese Ahí el Senado Abrió Una discusión Del proyecto Que le ha mandado El presidente Y se estuvo Discutiendo Pero durante Semanas Y semanas Quizá A la Ciudadanía Le pasó Desapercibido Pero fue Los que Fomos Jueces Saludados Y que Estamos Este Conectados Con el Poder Judicial Estuvimos Escuchando Y escuchando Y hasta Cualquiera Se podía Anotar Y Proponer Alguna Reforma Y bueno Todo eso Quedó en la Nada Porque Eh Digamos No es que Quedó en la Nada No Hubo una Suerte Oposición Una gran Oposición Que Impidió Que eso Se lleve A cabo Eh Ni siquiera Se pudo Nombrar El presidente El procurador Que aún Seguimos con Un procurador Interino Este Hubo Una Una fuerte Eh Poder Egemónico Que Traga Que Evidentemente Con esta Justicia Está muy Cómodo ¿No? Ese Poder Que no Quiera Reformas Entonces ¿Cómo? No, sí, sí Que lo hemos escuchado Atentamente Y bueno Que importante Que es la Participación Popular Y agregar Esa Participación A los Temas De Debate Y abrir Las Opiniones Y que los Temas Sean Temas Actuales Temas En Boa Martín Claro Esto lo digo Lo digo Porque Marcela Me dijo Que por Que no No sé Si algo así Como la Ley de Medios De Comunicación Que por Cierto Se Borró Con El Anterior Presidente La borró Con Un Decreto Ahora Martina Sería Interesante Con este Nuevo Envión Que se Le está Dando A A Esta Temática Y Volver A Transitar Digamos Distintos Espacios Bien Abiertos Plurales Para Para dar Este Debate Porque No es verdad Que a la Sociedad No le interesa La prueba Está Demostrada Por la Movilización Claro Además Creo que La sociedad En este Momento Está Viéndose Conmovida Frente A El Escándalo De las Pruebas Por las Escuchas Ilegales Que se Han Revelado Creo Que son Tanto Y Mil Audios Esta Situación Que Digamos Permite Replantear Y Hacer Tan Evidente Esto Que Tanto Vos Como Otras Víctimas De la Mesa Judicial Y Han Venido Sosteniendo Claro Nosotros Ya lo Denunciamos Porque Sospechábamos Pero ahora Con el Ayodo Y la Denuncia De la Interventora De la Autora Cristina Camano Tan valiente Que Bueno Denunció Y se pudieron Ver esas Imágenes Con Nada Menos Que Un Ministro De Trabajo Funcionarios Increíbles Imágenes Donde Ponen Hasta La Palabra Gestapo Que Es Una Palabra Nefasta De Otro Siglo Que En El Mundo Ha Traído Tanta Sangre Y Tanta Muerte Increíble Mente Que Nos Deja Nos Dejó O sea Fue Muy Fuerte De Esas Imágenes Y Bueno Ha Hecho Que Cierto Sector De La Sociedad De Alguna Manera Despierte De Esa Que Veníamos Sospechando Nosotros Y Como Decís Ahora Bueno Recién Ahora Se Se Encontraron Otras Ciento Tres Escuchas Ciento Tres Tres Escuchas Que Para Un Juez Va a Ser Bastante Trabajoso Va a Tener Que Delucidar Porque Nosotros Decimos Esto Como Una Caja De Pandora No Sabemos Lo Que Adentro Pero Realmente Impresiona Porque Es Más De Lo Que Imaginábamos ¿No? Y Ha Herido Bueno Distintos Sectores De La Sociedad Que No Es Solamente Que Invalucraba A A Todos Aquellos Como Los Jueces Que Fimos Perseguidos Por Este Cuando Dicábamos Sentencias Que No Le Gustaba El Gobierno O Este A Funcionarios ¿No? O Sino Que También Afectaban A Toda La Ciudadanía Porque Se Decía Que El Derecho Se Quería Digamos Se Atocó Al Derecho Laboral A Un Derecho Que Que Es De Los Trabajadores Que Es Una Conquista Social Que Se Tiró Demafiosos A Todos Aquellos Que Lo Defendieran Que Se Les Hice Denuncias Y Con Estas Imágenes Directamente A Los Sindicatos Que Son Este El Resguardo Y La Garantía ¿No es Cierto? De Los Trabajadores De Las Paritarias Fue Muy Muy Fuerte Entonces Como Yo Digo La La Marcha Por Supuesto Llevó A Todos Estos Sectores Muy Heridos Muy Enojados Muy Hartos Y Bueno Descubriendo Que No Solo Estaba La Mesa Judicial Nacional Que Era Esta En que Estábamos Los Jueces Y Algunos Funcionarios Que Ya Se Veían Las Causas Que También Se Vieron Espidando A Los Abogados De Derechos Humanos O Abogados De Los Presos Políticos ¿No? Se Cablearon Hasta Las Cárceles Los Lugares Donde Ellos Podían Hablar Con Sus Familias O Sus Abogados Cosas Que Nunca Se Había Visto Y Y Bueno Toda Digamos Todo Ciudadano De Bien O Que Crean Un Estado De Derecho Te 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 Tocado Tanto Por Sus Reclamos Es Aún Cuando Los Tengan Porque Digamos Durante La Época Este Del Macrimo Se Despidieron Muchísimos Trabajadores Justamente Y Y Bueno Si Encima Si Que Encima Se Lo De Tienen Invermigración Claro También Les ha Afectado El Sato Junto De Sectores Que Este Mal Funcionamiento De La Justicia Afecta Sus Intereses Lamentablemente Tenemos Que Entregar El Programa Pero Desde Ya Quedamos En Contacto Para Próximos Encuentros Contigo Con Otros Integrantes Justicia Legítima Para Siempre Dar La Discusión Y Ayudar En Dar A Conocer Todas Estas Cuestiones Y Los Pasos Que Se Sigan Y Acompañar Desde Este Programa Este También A Esos Pasos Y Esas Acciones Le Agradecemos Mucho Que Nos Hemos Quedamos Sin Tiempo No Por So Al Contrario Les Agradezco Un Montón Y A Disposición Y Bueno Que La ciudadanía Se Quede Tranquila Que Esto Es Un Comienzo Nomás Muchas Gracias